Si eres de esas personas que calienta la comida en cualquier recipiente o que reutilizas las botellas de plástico mil veces o que te encanta que todo lo que limpias huela a limpio, este vídeo es para ti. Y es que si hablamos de salud, tan importante como comer bien y hacer una buena selección de alimentos es intentar que en nuestro organismo no entren tóxicos que hoy en día son muy frecuentes. Es un tema complicado y hay veces que esta complicación hace que digamos bueno yo paso porque ya hay un momento que de algo hay que morir o a mí no me importa pero sin embargo es un tema importante y con unas pequeñas pautas puedes mejorar y mucho no sólo tu salud sino también la salud de generaciones futuras porque lo que sí que nos estamos dando cuenta es que toda esta serie de tóxicos que pueden entrar en nuestro organismo si no tenemos un poquito de cuidado pueden alterar no sólo nuestros genes sino también afectar a los genes de generaciones futuras. Es verdad que cada vez hay más estudios y es verdad que hay tantas sustancias químicas que pueden ser tóxicas que al final muchas veces casi sólo nos podemos guiar por etiquetas a la hora de comprar e ir hacia productos más ecológicos pero como podéis ver luego más detenidamente en el post que acompaña a este vídeo hay muchos gestos que podemos hacer y que nos ayudan a que bueno pues que esta exposición nuestra a tóxicos sea menores por ejemplo lavar muy bien toda la fruta y la verdura para intentar que si no hemos comprado productos ecológicos y hay pesticidas pues eliminarlos al máximo también es importante por ejemplo intentar usar cada vez menos plástico y os indico también cómo mirar las etiquetas de los plásticos para ver si el plástico que estás utilizando es apto o no para altas temperaturas o para congelar también es verdad que en lo posible se recomienda usar más cristales o cerámicas hay otros gestos también importantes y es el de a la hora de limpiar tanto los utensilios para la cocina como limpiar la casa pues quizá no usar tanto producto con tanta fragancia porque que una cosa huela a perfume no quiere por por ello decir que esté limpio y muchas veces esos perfumes pueden ser tóxicos es decir que llevar una vida saludable implica también estar un poco más informados e intentar que igual que sólo quieres que dentro de tu organismo entren alimentos bien sanos es también importante que intentes frenar en lo posible que en tu organismo entren sustancias tóxicas que pueden dañar tu salud y que además aunque entren en pequeñas cantidades a lo largo de los años se van acumulando y pueden afectar a tu salud o a la salud de las generaciones futuras por eso he escrito este post que os aconsejo que leáis en el que os doy unas recomendaciones y ahí sí que os pongo un poco de palabrejas de lo que son pues bueno los disruptores endocrinos y dónde los puedes encontrar cómo los puedes evitar y cómo así mejorar tu salud y la de tus hijos y 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